Es un lugar donde el pasado se fusiona con la modernidad, creando una combinación única de historia, cultura y paisajes espectaculares. En este vídeo nos sumergiremos en los destinos más importantes que no pueden faltar en tu visita a este encantador estado, Hidalgo. Comenzamos nuestro recorrido en Pachuca. Aquí encontrarás hermosas calles empedradas, plazas arboladas y edificios coloniales que te transportarán a tiempos pasados. Explora la Plaza Independencia, visita la majestuosa Catedral de Pachuca y no te pierdas el icónico reloj monumental que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Continuamos nuestro viaje hacia el pintoresco pueblo de Real del Monte, también conocido como Mineral del Monte. Este lugar histórico fue uno de los principales centros mineros de la región y su arquitectura colonial te cautivará. Explora sus calles empedradas, visita la hermosa iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y no te pierdas la oportunidad de probar sus famosos pastes. Deliciosas empanadas rellenas de carne o vegetales. Nuestro próximo destino nos lleva a la impresionante belleza natural del Parque Nacional El Chico. Este parque es perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura. Aquí encontrarás imponentes formaciones rocosas, cascadas, ríos y una gran variedad de flora y fauna. Disfruta de actividades como el senderismo, el ciclismo de montaña, la escalada en roca y el rappel. No olvides explorar el Puente de Dios y maravillarte con sus formaciones rocosas únicas. Ahora nos adentraremos en el fascinante mundo de la minería, en el Museo de Mineralogía Rica Mine. Este museo te brinda la oportunidad de aprender sobre la historia de la minería en la región y admirar una impresionante colección de minerales. Descubre cómo se extraerían los minerales en siglos pasados y maravíllate con la belleza y variedad de las piedras preciosas y semipreciosas que se encuentran en la zona. Finalizamos nuestro recorrido en el impresionante balneario Las Grutas de Tolantón. Este paraíso te invita a relajarte en sus aguas termales y disfrutar de sus cascadas y pozas rodeadas de exuberante vegetación. Sumergete en las aguas cristalinas. Explora las cuevas y disfruta de la tranquilidad y belleza natural de este lugar único. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los destinos más impresionantes de Hidalgo. Este estado nos brinda una combinación perfecta de experiencias para todos los gustos. ¿Cuál de estos destinos te gustaría visitar primero? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más aventuras. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal!